Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Joker, folía de Eux, una película que es secuela de Joker del año 2019, que también está dirigida, como fue la primera, por parte de Todd Phillips, también está protagonizada, como fue la primera, por Joaquín Fénix, que esta vez se le une al reparto Lady Gaga en una película que tuvo su premier en el pasado festival de Venecia. Joker, folía de Eux, es un thriller dramático en formato musical que sigue de nuevo a Arthur Fleck, que tras traer el caos en la primera película, digamos, pues ha sido internado en Arkham a la espera del juicio por los crímenes que cometió como Joker. Y mientras lidia con esta doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. Bueno, y después de leer las primeras críticas a principios de septiembre de las personas que vieron la película en Venecia, pues me esperaba menos de esta película, porque sí que es verdad que algunas personas la dejaban bien a la película, pero la mayoría de críticas que yo leí, pues eran críticas irregulares, críticas donde dejaban muy mal la película, y la verdad es que, pues para mí no ha sido una decepción, pero sí que es verdad que también no me ha entusiasmado, no es una película que me ha deslumbrado tanto interés como fue la primera película de Joker de 2019, ni tampoco, obviamente, no está a su nivel ni de lejos. Sobre todo, lo que choca más es que se cambia bastante de registro, porque se deja atrás toda esta crítica política y social, y en este sentido es un acto arriesgado, o muy arriesgado por parte del director, por parte de Todd Phillips, porque, a ver, si te funciona una cosa, ¿por qué cambiarla? Pues Todd Phillips se arriesga en este sentido a cambiar algo de aires, está en esta nueva película de Joker, y pues le sale bien, sí y no. A ver, no se tiene que considerar un error, sino que se tiene que alabar el esfuerzo que le pone Todd Phillips para intentar hacer una cosa diferente a la primera película, el esfuerzo que hace para no repetir la fórmula, que también funcionó, sí, funcionó muy bien, pero hace un esfuerzo enorme para no repetir la fórmula, así que en algunas ocasiones, pues, se intuyen algunas cositas de la primera, que en algunos ratos, pues, dices, bueno, esto quizá es algo aburrido, también se centra seguramente demasiado en el personaje de Arthur Fleck o de Joker, cuando ya nos lo presentó perfectamente en la primera película, quiere aprofundir mucho más con este personaje, no digo que esto sea malo, pero deja atrás un poco el personaje de Harley Quinn, y aquí quizá mereceríamos saber un poco más de este personaje interpretado por Lady Gaga. Pero bueno, el trabajo que hace aquí Phillips es de decir, bueno, gracias por no repetir la fórmula, porque incluso creo que si hubiese repetido el mismo esquema, hubiese hecho esta crítica social y política en esta segunda entrega, y no le hubiese salido bien, pues seguramente también hubiera recibido malas críticas. Lo que pasa es que esta película, pues, no tiene una trama tan interesante como fue la primera, las comparaciones de verdad que son bastante odiosas, porque en el sentido de que si no hubiese existido nunca la primera película de Joker, pues esta de Joker, Folia de Eucs, seguramente hubiese tenido más buenas críticas, incluso seguramente le hubiese puesto un mejor nota de la que le pondré al final de este vídeo. Pero en este caso sí que tiene una trama que no engancha tanto como la primera, y en este sentido se decanta más por una trama más judicial, por este drama más psicológico, que también hubo bastante en la primera película, a profundizar en la psicología interna de los personajes, y esto pues está mínimamente bien, y luego también se decanta por este formato más musical. Y en este sentido, pues, es una película que tiene un guión y una narrativa más bien flojitas, no muy flojas de estar abajo del todo, pero sí, no tiene una trama, digamos, trascendente, y a diferencia... digo, las comparaciones son odiosas, sí, sí, pero a diferencia de la película, de la primera película, pues esta segunda, pues seguramente nos gustaría haber visto un plano icónico, como fue en la primera, planos memorables no están. Aquí en la segunda película, pues, no están estos planos icónicos, estos planos que tanto maravillaron en la primera película, en la segunda, no están, y la verdad es que este formato musical, pues, se tiene que alabar el riesgo de introducir canciones a esta película, pero los números musicales, la verdad, es que tampoco son trascendentes, y no hay ni uno que sea memorable. A ver, tampoco es una película que esté mal, ¿eh? Y saco conclusiones, puedo extraer conclusiones positivas de esta película, algunos diálogos, algunas escenas, pues, no están mal, así que la verdad es que muchos momentos de la película no trascienden, pero hay algunos diálogos que, pues, te dejan intuir alguna cosa que está bien, y algunas escenas que están bien construidas, también gracias a los aspectos técnicos, en cuanto a diseño de producción, por ejemplo, la película está muy bien, el montaje tiene momentos que también combinan muy bien con lo que está pasando en la escena, bueno, el maquillaje, todo esto, el vestuario, la ambientación, la atmósfera está más oscurita, pues, seguramente no impacta tanto como en la primera película, pero esta atmósfera oscura también le da un toque muy guay a la película, más tenebroso, por decirlo de algún modo, y también tiene estos momentos a lo largo de la película que te transmite esta sensación de tristeza que te deja hecho plop, en este sentido hay reflexiones importantes sobre la vida, y los momentos de tristeza que transmite en algunos momentos de la historia pues son bastante impactantes hasta el punto de ver o de creer que estamos viendo una historia bastante dura, porque al final la historia de Arthur Fleck es una historia, bueno, es durísima, y en ese sentido, obviamente otra de las cosas positivas que hay que destacar de esta película, más allá de estos dos personajes principales, Arthur Fleck y Harley Quinn, pues, que quizá les falta un poco más de construcción, pero bueno, no son malos personajes, y son mejores seguramente porque están muy bien interpretados. Joaquin Phoenix está de nuevo a un nivel altísimo con este papel de Joker, Arthur Fleck, y bueno, Lady Gaga como Harley Quinn, o sea, ostras, da el pego, ya he dicho antes, seguramente merecía un poco más de protagonismo en la pantalla, pero los dos tienen una química muy buena y las interpretaciones que hacen, sobre todo, a mí Joaquin Phoenix pues me tiene el corazón robado y hace una actuación espectacular, pero Lady Gaga me ha gustado mucho también en este papel de Harley Quinn y tienen una muy buena química entre los dos y hacen una actuación bastante convincente y elevan un poco más el nivel de la película. Por todo esto, mi nota final de Joker, Folia de Oaks, es de un 5 y medio, bueno, si la apruebo porque al final, pues, ¿era una secuela necesaria? Pues no era necesaria esta película, ¿se deja ver? Pues sí que se deja ver esta película, pero tampoco os esperéis la gran maravilla de la primera entrega de Joker de 2019, incluso os diré más, tendréis que estar abiertos a nuevas cosas que pasan en esta película porque no os esperéis esta crítica social, política tan contundente que estuvo en la primera película, sino que hay otras cosas que está acertado, que no está acertado, pues Top Phillips, en este sentido, se esfuerza para darnos una visión diferente de este personaje o de esta historia, no da con la tecla y seguramente sí, a veces es mejor dejar las cosas tal como están, la primera, peliculón y fuera, no hace falta la segunda. ¿Que queremos sacar dinero? Pues te arriesgas a que la segunda no sea tan buena y el mito de la película de Joker, pues si estaba aquí con la primera, pues baja un poco el nivel, es lo que pasa cuando quieres sacar dinero. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta película dirigida por Top Phillips? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión y ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre Joker, Folie, Deux, no dudéis en darle a like a este vídeo y también sabéis que si os gustan mis opiniones, mis críticas, no dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Suscríbete al canal!